TV Más Informa Con solemne ceremonia realizada en el Frontis Municipal, la Comuna de Catemu celebró su aniversario 123. La actividad fue encadezada por el alcalde Boris Luxi, el Consejo en Pleno, más autoridades regionales e invitados especiales. En la ocasión fueron destacados diversos vecinos y organizaciones de la comuna, como también funcionarios municipales. Me siento muy contenta de esta distinción que me han otorgado. Es un honor, un gran honor para mí y también una responsabilidad porque ser hijo ilustre significa que tú tienes que entregar algo a tu comuna y la verdad es que me siento responsable de lo que yo pueda hacer de aquí en adelante por aportar a mi comuna y sobre todo en el área que yo me muevo, que es el arte y la cultura y la literatura específicamente. Agradecido por el señor alcalde y ganador de consejo por esta distinción especial que me han dado. Yo tengo 32 años en el municipio, he cumplido el rol de alcalde subrogante en reiteradas oportunidades y también soy encargado de emergencia operativa, al cual estoy muy cercano a la comunidad, ya que en cualquier emergencia, catástrofe o lo que suceda, siempre estamos ahí a disposición de la comunidad. Siempre es importante ser distinguido cuando uno realiza una actividad como son las dirigencias. La tarea de dirigente generalmente es ingrata porque nunca se le da el gusto a todos, a los dirigidos. Pero yo que llevo años como dirigente vecinal, deportivo, gremial, me parece importante a nombre del resto de todos los que hacen dirigencia, que son muchos. Lo veo en el deporte, lo veo en la actividad gremial, lo veo en la actividad vecinal, donde cada uno pone su gana, pone su esfuerzo y pone su tiempo dedicado a la labor en la que está de dirigir. Muy orgullosa de que Catemu me pueda haber manifestado en este tipo de celebración que están teniendo hoy en día y el reconocimiento, obviamente, de poder representar a la institución de carabinero y pertenecer acá de Catemu, obviamente. Y lo otro, estoy orgullosa de lo que soy, aparte del orgullo de mi papá, que también fue carabinero, pues representarlo también a él, ya que por eso también uno va emprendiendo por los padres y orgullosa también de mi familia y de la comuna de que pertenezco y que me hayan hecho un reconocimiento de este tipo. Bueno, por las obras sociales, yo creo que el Misa Concagua, bueno, quiero agradecer de antemano al señor alcalde y al Consejo Municipal que tuvieron esa deferencia de haberme elegido también para poder darme esta distinción. Y bueno, yo creo que gran parte del Misa Concagua, que es un concurso que, más bien dicho, abarca todo el valle y eso es importante, no solamente ayudar en una comuna, sino ayudar en las 10 comunas del valle. Yo te diría orgulloso, emocionado, contento por los distinguidos. Gente que junto al Consejo Municipal, en diversas categorías, acordamos premiar. Esta es una invitación que hace la alcaldía junto al Consejo Municipal. Con ellos acordamos a quienes distinguimos y estamos especialmente contentos. Y especialmente contentos hoy de ver cómo reaccionan las personas que son distinguidas, en definitiva, que para ellos es algo muy especial, lo es para nosotros también. Pero quizás para nosotros es un poco más frío, porque hacemos una votación, vemos quién, analizamos junto al Consejo a quién premiar. Pero hay un sentimiento de familia, de gente, hoy día aquí nuestra, por nombrar alguna, nuestra hija ilustre, Rita Valencia, una familia nacida en el CORE, una familia en tremendo esfuerzo, que no pensó nunca que la íbamos a nombrar. El premio 22 de diciembre a la teniente Fernanda Sáez. También lo mismo con los talentos jóvenes, la orquesta, que nos ha dado grandes orgullos al municipio. El chico Abayay, que hoy día se va a convertir, no me cabe duda, en un crack del fútbol. José Luis Durán Beltrán, que pese a sus condiciones, de repente medias limitadas y además muy discriminadas, digamos, para un país como Chile, lógicamente es un premio al esfuerzo, lo que ha logrado y lo que hace hoy día trabajando en el PPF. Por lo tanto, estamos especialmente contentos hoy día. Hemos dado además una muestra, yo diría, de democracia y de civilidad respecto a que las votaciones, aun cuando un concejal en algún momento decía que aquí todo es político, la verdad que no es así. Nosotros votamos en forma transversal por quienes creemos son merecedores. Las empresas destacadas, don Sergio Quiñones, especial reconocimiento a él, me acompañó en un consejo municipal, siendo yo alcalde, un gran hombre, de gran esfuerzo. Bueno, y eso se premia, el Club de Arroyo, el Club de Fútbol, la Asociación de Fútbol. Estamos contentos, contentos de que los distinguidos se sientan contentos. TV Más, informa.